3. Han sido unas semanas muy asmovidas para el rey Felipe, quien tras la esperada salida de su padre de la casa real, puede dormir tranquilo ahora y ante ello le extendió una invitación a la reina Leticia con la intención de salir de cita juntos y sin la compañía de sus hijas propuesta que ella aceptó. 4. No fue una salida romántica como la que protagonizaron hace una semana cuando asistieron al cine al igual que cualquier pareja más para celebrar la reapertura de ese sector en Madrid, sino que asistieron a un encuentro que tenían pautado en Menorca. 5. En esta ocasión la princesa Leonor y la infanta Sofía se quedaron en el palacio de Marivent, en donde su abuela y su tía Elena de Borbón descansan junto a ellas de sus acostumbrados. 5. Sin embargo, para los reyes de España no ha sido así, ya que desde que llegaron a esta región en vez de tomar un baño en las playas, han ido cumpliendo compromisos, e incluso se espera que el jefe de Estado se reúna con el presidente Pedro Sánchez. 6. El hijo de Juan Carlos de Borbón junto a su esposa asistieron a una visita a la cooperativa Insular Ganadera, desde donde hicieron un recorrido a la planta para así conocer de primera mano todo el proceso de fabricación de sus productos. 7. Llama mucho la atención esta visita ya que hace 15 años también la recorrieron, aunque de forma incompleta pues la reina Leticia se tuvo que retirar y con ella a su esposo, dado que presentó los síntomas de su primer embarazo. 8. El rey Felipe fue recibido entre aplausos y cantos de los presentes que esperaron impacientemente su llegada y éste a su vez agradeció el gesto, eso sí, manteniendo el distanciamiento social. 9. Desde el aeropuerto de Mahón se les dio la bienvenida que sin duda, no esperaban ya que un gran número de personas se les dio. 9. Desde el aeropuerto de Mahón se les dio la bienvenida que sin duda, no esperaban ya que un gran número de personas se les dio.